Y por otro lado, considerado como uno de los mejores actores de su generación, Roberto Sosa, la verdad, qué actorazo, compartió sus experiencias sobre su profesión en una conferencia que dio al público en el Teatro Jorge Negrete y después platicamos en exclusiva con él acerca de lo que ha sido la actuación en su vida. Vamos a escuchar al señorón Roberto Sosa. Siendo uno de los actores de mayor prestigio de nuestro país, Roberto Sosa llevó la batuta en la conferencia titulada Sobreviviendo a la Actuación, donde compartió su experiencia del día a día como profesional del arte. Sobrevivo a la actuación porque sobrevivo a mí mismo, es decir, sí, creo que esta es una carrera muy, no sé si cruel sea la palabra, pero es una carrera en la cual todos los días tienes que sobrevivir y comenzar. Incluso cuando sientes que ya hay premios, que ya hay protagónicos, que hay trabajo constante, cada trabajo es el último y al mismo tiempo es el primero, porque tienes que redescubrirte, tienes que revalorarte, tienes que reinventarte en cada personaje, en cada proyecto y que pues siga valiendo la pena el estar frente a una cámara o arriba de un escenario. Mantener el amor y la pasión por la profesión es la fórmula que ha dejado a Sosa grandes cosechas. La mejor manera de reinventarme siento yo es no dejando de dejar de sorprenderme ante todo lo que me ocurre y viviéndolo todo como siempre me ha gustado y me ha dado vida vivirlo de una manera entregada, apasionada, comprometida, responsable. Todo, todo, todos los malos momentos, los buenos momentos han sido maravillosas lecciones de aprendizaje que hoy día son las que me hacen estar de pie y las que me hacen agradecer con absoluta humildad y generosidad eso, como bien dices, el aplauso, el reconocimiento de la gente. Con 40 años de trayectoria artística y decenas de premios y reconocimientos, su ambición profesional lo motiva para continuar con proyectos e iniciativas a nivel internacional. Dicen los budistas que el origen del sufrimiento está en el deseo, en el sentir que algo te hace falta, ahí es cuando sufres. Yo podría decirte que hoy día no me hace falta absolutamente nada, que hay mucho por hacer, hay que escribir, hay que dirigir, hay que producir, hay que seguir subiendo el escenario. Hace un ratito me preguntaban que si la docencia y dar clases, pues también, o sea, hay mucho, mucho que hacer. Con información de Carla Ortega, La Blas Show. Honor a quien honor merece, la verdad, 40 años de trayectoria se dice fácil, increíble, impresionante lo que ha hecho Roberto Sosso. Y fíjate que muchos pensarían que su cicatriz iba de alguna manera físicamente a impedir un poco o a limitar papeles en su carrera. Y al contrario. Pero al contrario, su sello personal fue un tumor que en un momento le salió una protuberancia, una protuberancia y que obviamente se lo tuvieron que extirpar, pero le queda ahí la cicatriz. Yo pensé que había sido como un abajazo o algo así. No, 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 fue un tumor y lo hemos visto, es que lo estaba viendo justamente ayer en Un Extraño Enemigo, en esta serie de, en Amazon, ¿no? Este en Amazon, sí, sí, sí. Donde interpreta a Díaz Orgatas de una manera extraordinaria, ha hecho sus papeles de Juan Orol, Agustín Lara, por ejemplo, en la autobiografía de... En Vídeo de Molotov, en Give Me the Power. Es el maestro de Diego Luna, de Gael García Bernal, de actores, ¿sabes? Que han llegado muy, muy lejos a su país. Pero además dobletea, porque tú lo estás viendo en esa serie, pero también en Fox Premium está ahorita con Sitiados México, donde comparte créditos con Poncho Herrera, que data por ahí del, aquí lo tengo, del 1620. Pero Un Extraño Enemigo se filmó hace como un más de un año, no, ya, un rato. Pero normalmente acuérdense que se filman y luego que sí se tardan en editarla y luego se tardan un montón en subirlas a las plataformas. La cosa es que él está en cine, en teatro y en series al mismo tiempo, chamea un montón, pero si pueden, vean Sitiados México, porque él ha estado muy activo en las redes promocionándola, está muy emocionado. ¡Gracias por ver el video!